Ven acá, ven acá, acá están ¿Quieres otro pedacito? Toma Natalia Te habla papá Natalia Para que se los des Pet Para que se los des Uy, quinta las manos sucias Allá No, aquí Ahí échalo Eso va asustando Sí, ya sé Ven acá Natalia Acá está papá comiendo Hola Y yo Ay, corre Adiós